¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañez. En esta ocasión vamos a ver cómo se representan los alcatraces por medio de trazos muy sencillos con lápiz de grafito. La flor de alcatrace es una flor de forma cónica por lo que podemos empezar con líneas onduladas para dar la forma del pétalo. El tallo es angosto y dentro está el pistilo. La forma de representar estas flores es muy sencilla y lo que sigue después del contorno es el sombreado. El sombreado lo vamos a conseguir por medio de trazos que vayan de preferencia del centro de donde se ubica el pistilo hacia afuera. Y en el caso de la representación con lápiz de grafito lo ideal es que esos trazos se hagan con un lápiz duro, con un lápiz graduado en H, para que las sombras no sean tan oscuras. Porque la mayoría de las veces la flor es clara de colores claros o blanca y entonces en este caso el contraste se va a conseguir más bien con el fondo. Se puede utilizar un esfumino si quiere suavizarse la sombra o se puede hacer el trazo y la degradación con el mismo lápiz. La zona alrededor del pistilo es la que va a quedar más oscura. Y en la parte externa la degradación se va a hacer de afuera hacia adentro. La zona alrededor del pistilo es la que va a quedar más oscura. Es un solo pétalo, el de la flor. Da la vuelta, la envuelve, envuelve el pistilo. Y haciendo la degradación de afuera hacia adentro se adquiere esa forma cónica. Si lo representamos solo con el lápiz de grafito, el tallo vamos a hacerlo con un gris un poco más oscuro. Y depende de donde venga la luz es que quedará la zona sombreada y la zona iluminada. En este caso vamos a dejar la parte central un poco más clara. Para el contraste simplemente se sombrea la parte externa de la flor. Y se extiende esa sombra lo que sea necesario. Siempre tratando de conservar el contorno limpio. Podemos hacer un efecto atmosférico extendiendo la sombra en distintas direcciones. Siempre tratando de evitar que la sombra tenga el mismo grosor alrededor del contorno. Para este tipo de efectos es recomendable utilizar una punta alargada e inclinar lo más posible el lápiz para evitar que nos queden rayas. Si se quiere un efecto más dramático, se puede invertir ese contraste en las zonas en donde hay sombra o la tonalidad es más oscura. En este caso esta sombra no va a llegar hasta el contorno de la flor. Sino que se va a ir degradando. Todos los trazos, tanto de la flor como del fondo, se pueden suavizar por medio de un esfumino. Papel kleenex, servilleta, algodón. Pero no es recomendable hacerlo con los dedos porque tienen una grasa que se queda impregnada en el papel y que nos puede generar manchas indeseadas. Y así es como se va generando el contraste entre una flor blanca y el fondo. Cualquier anomalía, si se nos pasa un poco el trazo, se puede limpiar con una goma plástica. Y de esta misma manera, como estamos sombreando el fondo con el lápiz inclinado, se puede retocar la flor para eliminar cualquier residuo de línea que quede, para darle más profundidad o simplemente para suavizar el trazo. El tipo de trazo que se utiliza puede ser recto, curvo o mixto. Lo importante es que no se noten rayas. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección en cuanto a la forma del pétalo. La hoja de la flor es ondulada. Y el sombreado será más oscuro. Se puede utilizar otro lápiz graduado en B si se quiere una sombra más oscura o graduado en HB si se quiere una sombra intermedia. Se puede utilizar un trazo amplio o un trazo reducido y controlado. Además, la hoja de la flor es un trazo de la flor. Se puede llegar al tono de oscuridad que se requiera dependiendo nuevamente de las condiciones de luz y del efecto que se quiera conseguir. Y nuevamente el fondo también dependerá de esas tonalidades. Al ser la hoja más oscura el fondo puede verse un poco más claro alrededor de ella. Y al final se corrigen contornos. Y se hacen detalles. Dependiendo del ángulo. Se puede esquematizar una flor de alcatraz de distintas formas. Habrá flores que estén más cerradas. Habrá otras que ya estén abriendo un poco más. Habrá otras que ya estén abriendo un poco más. Y ya nosejamos. Y habrán otras que estén ya completamente abiertas. Todas ellas se van a sombrear de formas distintas, las que están más cerradas van a ser objetos cilíndricos, entonces el sombreado tiene que ser recto, por medio de un trazo más bien amplio. Es recomendable para sombras así de amplias, así de extensas y así de rectas, mover no solo la mano sino todo el brazo para asegurarnos que nos quede un trazo más limpio. Acá la sombra ya es distinta, ya empieza a verse más como la sombra. Como un objeto cónico, ya no tanto cilíndrico y entonces el sombreado se hace degradando de abajo hacia arriba. Se puede utilizar el lápiz de la manera habitual para retocar algunos contrastes, algunos huecos y dejar contornos más limpios. Así es. Así es. Hay que recordar que los tallos son más oscuros, entonces la sombra se puede hacer con un lápiz grabado en B o con el mismo lápiz pero con una presión mayor. y en todo momento se pueden hacer correcciones en cuanto a la forma o en cuanto a los contrastes. Así es. Así es. Así es. Así es. Si hay alguna anomalía, si se nos pasa la línea hacia una zona en donde no debe ir, etc. simplemente después se limpia con la goma plástica. y se continúa con el sombreado. Así es. Así es. Siempre la degradación dependerá de la zona en donde se encuentre la fuente lumínica. En todos estos casos estamos asumiendo que la luz llega de arriba y al centro. por lo que la sombra queda en los costados, tanto en la flor como en el tallo. Así es. Así es. Si se va a notar algún trazo, hay que hacer todo lo posible porque ese trazo sea congruente con la forma del pétalo. Es decir, los trazos tendrán que ser de adentro hacia afuera, ligeramente curvos, para que se dé el efecto del doblez del pétalo. Si no se queden líneas en absoluto, es recomendable el uso de un esfumino. siempre hay que limpiar los contornos para hacer contrastes. Así es. Así es. Así es. Y en este caso, el pétalo va a proyectar una sombra sobre sí mismo, por lo que esta Esta sombra si puede quedar recortada. Lo ideal es partir siempre de una imagen, de una fotografía, de un objeto real, no tanto de ilustraciones. Y si es posible, tener el objeto a la vista, mejor aún. Porque así podemos verlo desde distintos ángulos y ver una lógica en todo lo que estamos representando. Y por último se limpian las manchas. Cualquier anomalía, o incluso se pueden rescatar algunas luces en caso de ser necesario. Y a grandes rasgos así es como se representan los alcatraces. ¡Gracias! ¡Gracias!